¡Suscríbete al canal! 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 Y me tiraron con ella la lava ¡No, no, no! Me morí ¿Quién hizo estas malditas físicas, basura? Pregunta, ¿el oso está aquí? ¡No, no, no! ¡Perfecto, armadura! Me empujaron, literalmente Se la cae Me empujaron ¡Señor oso! Es el mágico momento cuando el oso te empieza a matar Es el momento cuando se apagan las luces y el oso sale ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Ay, megafan! ¡Ay! ¡What the hell, what the hell, what the hell! ¡Francy! ¡Francy! ¡Muere, Francy! ¡Muere! ¡Primero megafan! ¡Primero megafan! ¡No, no, no! Si suben por un tubo largo Ahí está Redfield esperándolo ¡Anda de campero! ¡Tubo, tubo, tubo, tubo! ¡Anda va! ¡Uy! ¡Francy! ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Muere, megafan! ¡Uy! ¡Muere, Redfield! ¡Muere! ¡No mereces vivir! ¡Ay! Creo que me maté yo solo ¡Exceler! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Auch! Bueno, llevo una muerte y es la suya ¡Para! Todo lo que cuenta en este juego ¡Sí! Eso y que el oso no gané pero creo que eso ya valió Imposible es como decir que no haya Navidad si Santa Claus De hecho, si la hay ahí ya lo matamos a usted ¡Oh! 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 ¡Oh, lo maté! ¡Oh,lo maté! ¡Ahh! ¡Sí! ¡Me mató! ¡Me mató, me morí! ¡Ay, sehabía! ¡El Pin-dolo Roja! ¡Anty-dolo Rojaaaaan! ¡Y me mató! Se lo mereces porque es fe... ¡ requirement! Eso no dice mi mamá ¡No, no, no! Se murió Sí, pero me maté yo solo Creo que no lo maté yo, pero no importa Me maté yo solo ¿Por qué? Píldora roja se esconde por las escaleras Ok, no importa Ok, por aquí ¡Arma poderosa! Tengo que salir de manera segura ¡Me caí, qué idiota! Se hacen toda la tormenta ¡Sí, maté a Redkiss! ¡Ay, me tiré en la lava! ¿En serio? ¡No! ¡Muere! ¡Primera vez que mató alguien con esta arma! ¿Con cuál? Con el de Franco Ahí Franco Ah, el láser ese Tranquilo viejo, cálmate Tranquilo viejo ¿Mate a un sniper? ¿Mate a un sniper? ¡Wow! ¡Está! ¡Such damage! ¡Sale, sale! ¡Esperate! ¡Many weapon! ¡Wow! ¿Por qué eso lo van a matar? ¿Ahora también la estaba escribiendo? ¡No, no, 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 no! ¡Maldito sea Franky! ¡Tenía buen damage! Me lo encontré frente a frente Detrás de una puerta Un momento mágico ¡Que vi un machine gun! ¡No, no, no! ¡Ay, bien! Ya en el Santiago ¡Ahí esta cosa! ¡Franky! ¡Franky! ¿Por qué? 3AX Silent No es justo Es hora de matar a todos ¡Mate, hell! No ¡Aaah! ¡Ay! ¿Por qué hiciste eso? ¡Bad Patch! ¿Por qué? ¡Ay, joder! ¡Estúpido Red Pill! ¿Cómo? ¡Diablos lo hace! Aún así estoy empatado con él Soy tan pro ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Red Pill! ¡Ven aquí, Red Pill! ¡Ajá! ¡Ay, no! ¡Eso era Mega Fall! ¡Red Pill! ¡Red Pill! ¡No me maten, Red Pill! ¡Joder! ¿Quién fue? No me maté que no se preocupa No, fue Red Pill No, fue Red Pill No, fue yo ¿Dio? ¡Dio da! ¡Oh, my Dios! ¡Oh, my Dios! ¡Ah, demonios! ¡Dio mío, santo! ¡Oh, Dios mío! Ya sé cómo matarlos de un golpe, LOL ¿Cómo? Con magia negra, eh Magia negra, ¿verdad? Hay un arma que mata de un golpe Directo Si le da directo Si lo mata ¿El que dispara rayos verdes? Sí, no Unas bolas ganan Otras verdes ¿Eso es como el superarma de Doom? Exactamente ¡Rayos! ¡Geez! ¡Tome! ¡Ay, en serio! Sí, porque se quedó quietecito Pero oye, usted también Bueno, se quedó medianamente quieto Medianamente no es completamente ¡Dame mi armadura! Lo necesito para vivir ¡Ah! La farm ataca con su ratio laser ¿Y me quitó toda mi armadura? ¡No! Voy a morir ¡Voy a morir! ¡Carme, carme, 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 carme ¡Ay, carme, 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 carme! ¡¿Qué demonios?! Porque se quedó quietecito y alevíjito. Lo voy a matar. Lo encontraré y lo mataré. Después de respiro. Eso no fue lo mismo que dijo mi panza granadas. De hecho estaba peleando con otra persona. Por eso no lo maté. Ahí sí, ahí sí. Ah, atacando por la espalda. Es Exile. Como los grandes. Bueno, tiene ese. ¿Qué demonios? Ni siquiera me dejó. ¿Qué? Granadas. Pan de granadas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ah, rey. ¿Dónde está gente? Granadas para todos. Pan de granadas. No, goddammit. ¿Quién hizo este maldito juego? Un chino. Japonés, coreano. Oh, no. Bien, encontré la run poderosa. Uy. Ay, ay, ay. Toma, redpil. ¿Qué tal? Me lo fragué. Ya te muero por lava. Come on, come on. Come on, come on. ¡Venga! ¡Venga a mí, no! Iba tan bien. Creo que falta un minuto más o menos. ¿Usted cómo sabe? Cepo delicioso. Ojo. 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 ¿Qué es el payaso? Ojo. Ojo. ¿Qué cosa? cosa me maté, no, 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 no! Uy, no sabía que había alguien detrás de mí. Oh, what? Oh, ah! Se acabó, segundo lugar, uh! Ah, hice un poco menos de la mitad, digo, poco más de la mitad. Bien, va a dejar y Paco, Paco? No, Rosado no pudo al parecer, lo vamos a extrañar, todos, todos, estoy llorando internamente. Señor megafan, usted tiene el cirugía? Cómo? Yo escuché cirugía. Ah, cirugía? Sí. Tiene cirugía? Bueno, yo creo que sí. Cómo se llama ese juego? Surgeon Simulator? Surgeon Simulator? Sí. 2014. 2014. Momento? Me? Sí. Me? No. 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 Gracias por ver el video.